De más reciente, el presidente Rodrigo Duterte ya anuncia que tiene el plano para manabolish con el rice import en el país. Según con Duterte, en esta manera el causa está para abajar el precio de arroz de 15 pesos cada kilo. Pero a según con un negociante de arroz, Paquito Formilesa, hinde de aquel de fácil para descansar con la importación del arroz. Hinde según bastante el supply y producción de arroz en el país, razón para que depende de Panamá que importan arroz salen a otra nación. Especialmente según aquí na región, hinde bastante el arroz está salen a Zambuanga, Peninsula, na alto demand del arroz para na consumo del público, tan necesita pa según supply desde el otro nación. Subía ya tu arroz. Eso es lo que he dicho antes, Pa. El arroz es más en el supply and demand basis. Si mucho arroz aquí en Zambuanga, es menos en el demand, entonces baja el precio. Así que hasta ahora, pa alta ya tu arroz el supply. Antes según de todo, debe una miramanera el gobierno Quilaya mejora con el sector de agricultura en el país. Debe según Baja Fondo de Agricultura, especialmente el suporte y programa para con magasiembrador. Ta sugiri también si formilesa para anchapa con el sector de agricultura, especialmente magasementera. Antes según queda independent el país na maga importa o arroz, debe una asegura el bastante producción y supply de arroz local. It's a long way to go for the Duterte administration. When you say as ito abana, 15 pesos per kilo con el arroz, dapat kasi mucho arroz. Dapat kasi ayuda con el farmers. Tienes mga irrigation, mansubsidize con el di ilang mga fertilizer. And there are lots of things to be done for the agriculture sector, na Duterte administration, para as it 15. When you say as it 15, is it possible? Yes, pero as of now, quiere to abrupt aquel automatic ara as it 15, no, hindi, pwede. Unless manda to entra mucho got imported rice, man flood to con el market. So, puede queda 15. Naflano del presidente para man abolish con el rice imports, manera también según este, para termina ya con el problema de smuggling na país. Según con maga negociante de arroz, posible este maga plano di Duterte, pero debe según aloca bastante fondo y tempo. Hinde según este fronto, siendo hinde pa también preparao el país para contestar na necesidad del maga consumidores. Crystal Almonía, Dateline Zambuanga.